Las amenazas a quienes asumen el cargo de delegados en la comunidad de La Sauceda es una constante por la venta de alcohol y consumo de drogas, denunció Miguel Juárez Ramírez, exdelegado de La Comunidad. El exrepresentante del alcalde en La Comunidad señaló que es muy probable que la joven Verónica Reyes Manzano sí haya recibido amenazas de los propios vecinos por la situación que se vive en La Sauceda. Miguel Juárez visitó la presidencia municipal y denunció la venta de alcohol en altas horas de la noche, lo que genera que La Comunidad sea una de las más inseguras. Desde hace semanas, el director de Desarrollo Rural, José Luis Rivera Jasso, anunció la renuncia de la joven por cuestiones machistas. Más tarde, el secretario del Ayuntamiento, Antonio Ruiz Lanusa, confirmó que la exdelegada recibió anónimos con amenazas de muerte. Al darse a conocer la problemática, el regidor panista, Carlos Macías Valadez, aseguró que la mujer había huido de la comunidad. Apenas el lunes, el alcalde Luis Gutiérrez aseguraba que todo se trató de un malentendido, que sí había presiones, pero no amenazas. Carmen Pizano, Zona Franca.